Hola Marcelo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Tu nombre es Marcelo o Marcello? No, es Marcelo. Digamos, con doble L escrito, pero Marcelo al fin. Marcelo, te dicen Marcelo. Bueno. Marcelo, contanos, junto a tu equipo presentaste un proyecto arquitectónico para un centro de deportes. Así es, sí, digamos, anualmente CityScape, digamos, organiza un evento que es de los más prestigiosos que hay a nivel internacional con el tema de la arquitectura. Selecciona, más o menos, a partir de mil o mil y pico proyectos alrededor de todo el mundo, en todos los continentes, unas ternas en una serie de categorías, digamos, para poder evaluarlos conjuntamente. Entonces, en este caso, digamos, a nosotros nos han ternado entre los mejores proyectos, digamos, que tienen que ver con el ocio, el turismo y el deporte. Digamos, esa es como la categoría donde nosotros estamos. Y bueno, es el tercer año de entre los últimos cuatro que estamos ternados. Y bueno, estamos ahí con muchas ganas de ver si este año nos llevamos el premio mayor, porque los otros dos años nos ha tocado quedarnos ahí top tres y no habíamos podido ganar, pero creo que este año tenemos un proyecto que realmente estaba muy interesante. ¿Y estos proyectos los puede presentar cualquier arquitecto del mundo o hay que reunir algún tipo de condiciones y antecedentes? Mira, en realidad, el comité va eligiendo arquitectos, digamos, que tengan ciertos proyectos de renombre a lo largo del mundo y, en este caso, por lo menos a nosotros, nos envían una carta invitándonos a presentar algo. Como hemos estado nominados en años anteriores, entonces, nos pasa de que nos siguen llamando, nos dicen, bueno, a ver qué proyectos tienen que sean interesantes. Si les gustan los proyectos, entran en una fase de evaluación, ¿no es cierto?, y después, bueno, quedarte errado, pero claro, realmente quedarte errado es muy complicado, solo para tirarte un parámetro. En el año pasado y en este, nosotros somos el único estudio de toda la tirométrica que ha llegado a esta gran final mundial, o sea, digo, solo para tirarte un parámetro. O sea, es realmente complicado llegar acá. Claro, y ellos son los que hacen la propuesta, digamos, ¿qué es lo que hay que diseñar en este caso? ¿O cada uno presenta el proyecto que tiene o qué le parece? Buenísima tu pregunta. La historia es así. No son proyectos en un mismo sitio, a ver quién hace el proyecto más lindo para un lugar, sino que lo que se buscan son proyectos, o sea, cosas que cada arquitecto diseña para su ciudad, para su cliente, ya sea privado, público, lo que sea, en cualquier lugar. Entonces, a partir de que yo hago el proyecto para mi cliente, ellos comparan distintos proyectos para distintos clientes. Entonces, la labor del jurado es compleja. Porque a veces, no sé, a lo mejor mi centro de deportes se compara con un hotel. Entonces, bueno, ese como centro de deportes es mejor que el otro como hotel. Y por eso esto se organiza en productos que tienen temática similar para poder comparar, digamos, pera con pera y no pera con limones, digamos. Claro, claro, totalmente. Y este centro de deportes que vos diseñaste, ¿para quién era? ¿O para quién es? Digamos, en nuestro cliente es lo que se llama la Brigada Voluntaria Basilera, en Río de Janeiro. La Brigada Voluntaria es como el cuerpo de bomberos en Argentina, para hacer una transcripción, ¿no es cierto? Y entonces, ellos son una ONG que lo que hacen es que en terrenos muy grandes, que rodean en este caso la Brigada de Río de Janeiro, organizan actividades sociales. Y organizan edificios que tienen una función social. Entonces, ellos recaudan dinero de empresas por, digamos, extensiones impositivas. Y con esos capitales, ellos desarrollan proyectos. Siempre destinaban a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ellos están queriendo que, por ejemplo, cuando se termine el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas en Brasil, quedan, como dicen ellos, grandes estadios, pero a la gente, al pueblo, no le queda nada. Claro. Porque estos son grandes cosas, grandes cosas, pero creo que el pueblo que tiene acceso a ese tipo de edificios. Claro, totalmente. Entonces, lo que hacen son estructuras, digamos, edificios de escala intermedia, y no te digo a nivel barrial, pero, digamos, a nivel comunidad, y entonces que la gente pueda ir ahí, practicar deportes, y que todo este auge que va a tener, digamos, que está teniendo Brasil con el tema de las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, pueda continuar y que, digamos, llegue a la gente. Entonces, esa es un poco la actividad social que ellos hacen. Como nosotros el año pasado, habíamos hecho un hotel muy grande para Chile, un proyecto con 500 hectáreas, campos de golf y campos de polo y no sé qué, ellos vieron el proyecto que nosotros hemos hecho, habíamos también listado premiados en este mismo evento, y ellos, bueno, de alguna forma, nos quedaron ahí, por decirlo en el foro. Y ahí empezó la cadena, ¿no es cierto? Claro. ¿Y dónde está tu base de operaciones, Marcelo? Nosotros, digamos, históricamente trabajamos en la ciudad de Málaga, en España. Yo soy de origen cordobés, pero vivimos, digamos, con mi familia durante 10 años en Málaga y tenemos nuestra base de operaciones allá. A partir de ahí, nosotros armamos una pequeña estructura satélite, digamos, en Nueva York y otra en la zona de los Emiratos, porque teníamos muchos proyectos ahí. Y hace dos años me volví para Córdoba, a mi tierra natal, y estamos abriendo una acá. Y la idea nuestra es cómo funcionamos, es que tenemos, digamos, estos cuatro estudios, que son chicos, pero son como amebas, cuando aparece un proyecto, digamos, el estudio crece y cuando se termina el proyecto vuelven a decrecer de nuevo, ¿no es cierto? Ah, mira vos. Interesante. Y cada estudio desarrolla los proyectos que están en el área de influencia. Entonces, yo creo que, no sé, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de las torres más altas de Europa, en Albania, y entonces ese proyecto se desarrolla desde la sede de España. Entonces, la sede de España por ahí se multiplica por cinco de cantidad personal. Y cuando termina o cuando terminan las fases del proyecto, se vuelve a chicar hasta que se encargan de una fase. Claro, qué interesante. Bueno, ¿y cuándo se va a definir este proyecto para Dubái? Mira, nosotros estamos viajando para hacer una presentación, digamos, formal allá ante el comité. Tenemos una exposición del proyecto, donde nosotros hemos mandado documentación, tenemos paneles, un montón de cosas, pero tenemos una presentación ante un auditorio y ante un juzgado internacional de 20 países. Y esta gente lo que hace es, evalúa los proyectos y nos pregunta y verifica cosas, o sea, evalúa criterios de economía, sostenibilidad, digamos, el desarrollo del proyecto, la calidad estética, la calidad funcional, digamos, se califican un montón de cosas en un proyecto, primero para poder llegar acá y después, en ese momento, para definir. No es solo ir a presentar y decir, a ver, che, en The Winner is este o aquel, sino en el día 6 nos hacemos la presentación y el día 8 de septiembre es, digamos, la elección final. Buenísimo. Te deseamos lo mejor y felicitaciones desde ya, Marcelo. Agradezco muchísimo por la llamada y, bueno, ojalá que tengamos suerte este año. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Gracias, cariños. El arquitecto Marcelo Rodríguez Pons, CEO de la empresa Rodríguez Pons & Partners.